Dímelo Junca, Ema Cabral Les di ventaja solo para que vean Que arranque último les gano esta carrera Les di ventaja solo para que vean Que arranque último les gano esta carrera No te quiero ver Viviendo en otro Game Pass, en otro level Subiendo tan rápido no sabe ni que hacer Se comen la movie ice, se comen la 10 Que no tenga tatuaje no te hace mas rapero Yo también salí del andro, no lo ando presumiendo Si te comiste la peli de que sos santo trapero Respetalo a los demás, 6, no lo andes sintiendo Saque solo un tema y esos perros ya ladraron En mi día en el crecimiento de los que iban progresando Mi primer sencillo es flotando en todos lados Y si eso te molesta pa' andarte, vete ya Que arranque último les gano esta carrera Quedaré en los box y los deja fuera Espíritu los borrante en la BD Tirando tanto flow soy el cream de la crema Les di ventaja solo para que vean Que arranque último les gano esta carrera Les di ventaja solo para que vean Que arranque último les gano esta carrera Lo igualé, lo pasé como Funky o gané Representando el barrio Mami J23 No pensé, ni avisé y así yo me pegué Ahora ni cabida, no le doy respetés Sigo tranqui con todo mi vlog, tamo fresh Encerrado en el estudio, bro, de a ver una luneta Y tan alto corazón no me puede ni ver No confía en este flow, no llegan a este nivel No llegan a este nivel porque no lo saben hacer Quieren igualarme pero no les va bien Nivelamos y si hay problemas lo arreglamos Lo enrolamos y siempre chilen la pasamos Arranco último, yo lo gano bro Voy por todo ma, pato nazi yo Del J23 pa' toda la ciudad Representando ma' corriente capital Como Jordan Paz con la 23 Como Maradona, ay con la 10 Sonando en la llega, tamo más que bien Yo soy grande, dale, yo me voy a fumar Y le pongo nitro Cada vez que suelto rimas yo me guardo el micro Yo soy puro brabla, soy salto perico Yo y con mi ganga, consumiendo nitros Consumiendo nitros, yeah Que sigan tirando, pa' mi no me frenan Tucru, todo chicken, pa' mi ni problema Pechando con buenos sonidos y me fela Me fui para arriba, corté con un jetpack Que sigan tirando, a mi no me frenan Tucru, todo chicken, pa' mi ni problema Pechando con buenos sonidos y me fela Me fui para arriba, corté con un jetpack Les di ventaja solo para que vean Que arranco último, yo le gano esta carrera Les di ventaja solo para que vean Que arranco último, yo le gano esta carrera Es macabral Del J23 pa Pa toda la ciudad Dímelo Junca Uno menos Records Este es el florido de EMI DJ Dímelo Junca